Me interesa recomendarle a los lectores cubanos una serie de títulos, 10 títulos, de obras escritas por autores cubanos, que a mí me parece que es imprescindible que el lector conozca y al mismo tiempo que disfrute este tipo de literatura. La voy a la traer porque así no se me olvida a nadie. La voy a leer. Empezamos por el siglo XIX en el cual hay una novela extraordinaria de Ramón Mesa que se llama mi tío El Empleado. Después seguimos en el siglo XIX con la excursión a Vuelta Abajo de Cirilo Villaverde, libro que a mí me gustó mucho y que quiero recomendar. Ya entramos en el XX con Pedro Blanco, El Negrero, de Lino Novascalvo, novela extraordinaria. Hombre sin mujer, de Carlos Montenegro, uno de los grandes libros que un cubano ha escrito. Enemigo Rumor, un libro de poemas de José Lezama Lima. Cuentos fríos, de Virgilio Viñera. Sabor eterno, de Emilio Vallagas. Otro libro de poemas. Historia de una pelea cubana contra los demonios, de Fernando Ortiz. Un libro de ensayo que hace un análisis y una introducción sobre cómo somos y de dónde venimos. La guerra del tiempo de Alejo Carpentier, que es un libro corto de dos o tres relatos que a mí me parecen extraordinarios. Y volvemos al siglo XIX para cerrar la lista con los cantos de la tarde de Juan Clemente Zenea.